Hola chicos, mirad lo que me he comprado, un árbol entero, el último que te daba, creo que será super chulo ver que hay dentro, estoy super emocionado, hasta hay todo esto que no debería estar. Yo tengo un montón de bromas, pero son viejos y esto es nuevo, vamos a abrir este álbum, esto es como un tipo de revista, pero no se bien que es, porque el último álbum que abrí, había años, primero abriremos esto, después el álbum, de acuerdo, pues vamos. Madre, madre, chicos, esto, esto, son como noticias de las nuevas cartas que van a salir, vale, y explican cosas, vale, una revista, vamos a ver que hay, puede que al final hay algo, vale, la página de los super, ah, explican, que aquí se me fica las cartas, vale, balón de oro, este es Messi, balón de oro, donde, aquí es cuando estaba joven, y aquí es cuando, ya consigo, creo que el, el quinto, y aquí está en un partido, este es, este es Leo Messi, que tiene dos balones de oro, este es Benzema, este es Ramos, es que, por las caras, por, este es, estos dos, estos dos, no lo sé, vale, ahora vamos a ver, vale, enseñan al juego de adrenalin, vale, guantes de oro, el juego de adrenalin en el móvil, que me lo voy a descargar, que aún no lo tengo, la carta, la carta invencible, que yo la tengo, Messi, ta, 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 explican, explican, que son las nuevas cartas, vale, que oye, la caja, la caja nueva, paquetes, en el paquete, esta cosa, Saúl, premium, premium oro, me gusta, me gusta, el entrenador del Barça, y jugadores, que están firmados, y ahora, ya está, ya hemos abriendo esto, y, y, en fin, aquí ponen todos los nombres de ídoles, y, ta, 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 ya está, y ahora, esto está acabado, como he empezado, de atrás, voy a empezar por aquí, esta parte de la entera, no me gusta abrir este tipo de álbum, porque es difícil, pero, 5, 5, 5 sobres, esta cosa, esta cosa, que no me importa, 5 paquetes, las cartas limitadas, vamos a ver, si, dámelas, Rakitic, Rakitic, mirar, este es Rakitic, edición limitada, aquí lo pone, es buenísimo, yo creo, Coutinho, del Barcelona, edición limitada, mediocampista, como Rakitic, y ahora viene un delantero, Billians, que es del Atlético Bilbao, que normalmente, tienen que ser, o del Atlético, o del Sevilla, o del Barça, o del Madrid, pero ahora, viene uno del Atlético Bilbao, raro. Chicos, hoy, para que tenga suerte, lo voy a hacer con esto. Mi meta es, un balón de oro, ¡oh! ¡Factor gol! ¡Factor gol! Me gusta un montón, y es el capitán, vale, no. Em, este es un jugador, ídolo, muy bien, y ahora, van, los tíos, Lozano, Dmitrivić, ¡oh! Este me gusta, Silva, 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 y Unai López, y mirad, que aquí no pone, que no cuesta un euro. Y el truquillo, ahora, que lo abrimos. Cartas típicas, muy bien. Gonzalo Verdu, Yuri, Juan Cruz, Kang In Le, un chino, Kang In Le, y Mikkel Rykov, el mediocampista, solo hay uno, y... que no sea ídolo. Es ídolo, es ídolo, y por cierto, lo tengo. Este paquete, no me ha gustado. Vamos a tercera. Muy rápido, quiero un balón de oro, por favor, este quiero un balón de oro, el abelito más de... Eso es, Adrenalin, el que ha hecho la colección de Adrenalin, muy egoísta. Vale, Ido, Ido, con dos Os, Hazón, Hazón, Ra, Radon, Radonja, Fakir, una carta de los juegos ese, escudo, Atleti Club, Athletic Bilbao, Madre, Atleti Club, Athletic Bilbao, no es Athletic Club, es Athletic Bilbao, ya lo tengo. Tengo todos esos escudos, y el último medio es... Mi paquete favorito, mi paquete favorito, Pjanic, Supercrack del Barcelona, que estaba en la Juventus. Buah, buah, el mejor paquete. Y viene con dos, con dos especiales. Y ahora, el truchillo es abrir las dos, así, no como pensáis, así. Vale, lo tengo, lo tengo. Machi, Correa, Chucueza, Miquelrico, Madre, y escudo, lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, madre, es que me he olvidado que no tenía este escudo, madre. Un club, que es Z, es que me he equivocado, madre, y el último, que han quedado un paquete, me da miedo, pero, diamante, Pedri, y una cosa, yo me he presionado un montón, porque mirar, 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 Pedri, está en la imagen, mirar a Pedri, uff, y no lo tengo, del Barcelona, y diamante, bastante, el último paquete, viene, Oscar Plano, Mendy, San María, Munir, una caca, un escudo, que ya tengo, lo tengo, y el último, y el último, no será un balón de oro, porque los balones de oro, vienen casi, en la mitad, pero, que será algo bueno, es algo bueno, es algo bueno, diamante Rodrigo, es algo bueno, pero pena que lo tengo, estos son cartas típicas, todas son típicas, todas, 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 las he conseguido, de cinco paquetes, y estas son las cartas, tres de estas, que son edición limitada, esta en el álbum, y las otras, en las cartas, esto nada, mirar, esto es, un juego de esta temporada, mirar que pone, 20-20, lo mismo que el álbum, pone, 20-20, pero es de otra temporada, ahora lo voy a poner, otra vez aquí, y mirar que yo tengo, muchas cartas, que son de diferentes colecciones, porque a mí me gusta, que un equipo este, de muchas colecciones, aquí está el Real Madrid, y yo, en el siguiente vídeo, que haré de cartas, voy, a coger todas estas cartas, de la temporada, 20, mirar, de la temporada, 2020-21, mirar, aquí lo pone, y las voy a pegar, a este álbum, pero a mí, mientras que yo tengo, todo este taco, las voy a pegar, a este álbum, aquí están todos los ídolos, más ídolos, ídolos de una temporada, que es, esa temporada, me cae, vale, esta es la pasada, un balón de oro, Coutinho, ramos, diamantes, de muchas temporadas, Leonel Messi, la copa de este año, Messi, aquí cuando estaba de joven, y aquí, cuando estaba más mayor, y todos esos personajes, que tengo, Gerard, Piqué, una carta bastante buena, Marcelo, cromos repetidos, pero buenos, pero buenos, y ahora pensáis, como que tiene esa novia, y, cosas, y ya he recogido todo, en un segundito, y ahora, empezamos, a poner las cartas, como veis, la portada, está, bastante mal puesta, a mí no me gusta, como está puesta, la carta invencible, dos cartas invencibles, que, invencible cart, es, la carta invencible, vale, comenzamos, que, vamos a decidir, aquí, en primera fila, estará, el equipo de este tío, que se llama, este equipo, a ver si tengo, más cartas, del equipo de Radoja, las he puesto en equipos, mirad, el equipo de Radoja, no hay ninguno más, queremos la página, es que ahora pensáis, que tienes pocos gromos, no, es que habéis visto, que tengo un álbum entero, está pleno de gromos, de esta temporada, chicos, si queréis ver, la siguiente parte, de los gromos, de la temporada, 2020, 2021, voy a hacer, la siguiente parte, es muy importante, que la miréis, y no os olvidéis, de dar un like, porque yo sé, que a mí me miran, muchas personas, pero me miran, sin suscribirse, y sin poner like, por eso, eso no me gusta, es muy importante, que pongáis like, y vos suscribáis, hasta si queréis, ver todos los vídeos, que acabo de hacer, podéis tocar a la campanita, adiós chicos, ahora, tengo que hacer, un pequeño resumen, adiós, adiós, adiós,